Espero que se hayan preparado algo rico para comer hoy y estén bien como los que pidan buen café porque el partido de hoy promete. Les traemos en vivo el partido en el que México enfrentará a Inglaterra. No se pierdan un partido fenomenal ya. Preparados todos en vivo desde el Samara Arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si antes decíamos que era importante ganar en los primeros partidos, estos partidos también son importantes como para no perder esa confianza que ha ido ganando a medida que van pasando los partidos. Y el partido de hoy, señoras y señores, en la selección de México contra Inglaterra. victoria como local en la última fecha y es algo que se nota. Ahora todos los jugadores te atienden el teléfono, charlan con uno. Claro, lo que consigue uno después de la victoria de este equipo, ¿no? Sí, pero la realidad es totalmente diferente. No viene jugando bien a pesar de haber ganado 3 a 0. Me parece que en el día de hoy va a perder. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es vergüenza. La posibilidad de conocer este nuevo y maravilloso estadio, el Samara Arena. Mario, ya tenías información de este estadio vos, ¿no? Tenía información, pero no creí que iba a quedar tan bonito como quedó. Atento México, esta es la selección que hoy los pone a liberar a todos. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Inglaterra que saltará el terreno de juego con este equipo. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Hace poco Mario veía un homenaje que le hacían a Gordon Banks en el campo de Stoke City. Hay una estatua de la gran tampada de Gordon Banks al cabezazo de Pelé, y Pelé dijo, es curioso, que es la primera vez que él estaba en un homenaje en el que también se sentía parte del mismo, parte del homenaje, pero que era por algo que él no había hecho. Sí, porque no había participado mucho. El camisazo nada más, y por un gol que no convirtió, por Gordon Banks, enorme arquero aquel, ¿no? Inletfield también se ha caracterizado por tener problemas, quizás en el arco, porque los arqueros quizás más espectaculares que ha tenido han sido extranjeros, pero así todo yo creo que lo de Gordon Banks ha sido una cosa excepcional. Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Más clara que el agua la tiene, se viene solos, verde, se va para el saque de meta. Más clara que el agua la tiene, se va para el saque de meta. Hernández. Paola Aguilar. ¡Ojo que avanza el tri! ¡Ahí está corta el cinto, pero tiene que salir! Daniel Rose. ¡Ahí está Tele Alli! ¡Ojo que la maneja el cuadro mexicano! Irvin Lozano. Se acerca y crea peligro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Tiro libre y a muy buena distancia. ¡Ajo que mi fina! ¡Publerca! ¡Publerca! la pelota que no tiene efecto y se da mirá que estuvo mala suerte este pibe le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota ha sido a penas por arriba después de ese tiro libre una pena, no se le ha ido por mucho esa pelota un poco más abajo y estaba adentro Eric Dyer Kyle Walker King ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Jordan Henderson va a jugar por el costado buen pase pero la defensa está atenta para cortar Henry Kane una muy buena entajada André Guardado esa es de Chicharito Pato Aranjo se aleja el peligro del área, han rechazado el balón Paul Aguilar Epa, este buena y saca la pelota hasta el otro costado ojo con esto, gran asistencia la tiene Dele Alli Kyle Walker Bardi y avanza la selección de Inglaterra Reyes ese es Dele Alli Jamie Bardi el balón está suelto Rodolfo Pizarro Diego Reyes Pato Aranjo con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás es buena la pelota atrás cruza bien para tapar parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor será el córner puño hacia afuera Dele Alli Bardi ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! cuidado que hay tiempo para mucho Kevin que le pega con la cuarta calidad belleza ya del fútbol en el batallón veamos otra vez ese gol este gol que pone adelante Inglaterra Irvin Lozano México que adelanta líneas Andrés Guardado Andrés Guardado Pato Aranjo Pato Aranjo Néstor Aranjo Néstor Aranjo Puedes entrar Néstor Aranjo casi te cuento no se han sacado mucha diferencia es un partido bastante lindo bien movidito es un partido cuarto de final en 45 minutos en 45 minutos vamos a conocer a uno de los semifinalistas del mundial de Rusia los jugadores los jugadores creo que lo van a tener que dejar todo en este segundo tiempo porque nadie se quiere ir ya a casa aquí puede haber una oportunidad Chicharito Héctor Herrera el disparo se cruza bien para evitar que el disparo pase ahí está Dele Alli Kane llega cortando bien y recupera ha tenido una muy buena primera parte ¿no? ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos esto se dice son goles psicológicos mira que marcar el gol justo cuando terminara el primer tiempo esto te da una gana en el segundo de comerte la cancha esa pelota que queda botando en el medio ha conseguido con la presión incomodar al rival Diego Reyes lleva la pelota a zona de peligro Raúl Jiménez y se anuba darle Jordan Henderson ese es Dele Alli Irving Lozano Paul Aguilar transporta la pelota a zona de ataque buena entrada la pelota sigue suelta Rodolfo Pizarro que si buen disparo que bueno Fernando hay que decir le pegó muy mal ese es Dele Alli Diego Reyes Raúl Jiménez entra el jugador y quizás tenga una buena no está solo tiene compañía buen centro y está estirándose a todo lo que da las pelotas del arquero rápidamente devuelve la pelota Barney Dani Rose se van acercando viene una oportunidad clara ahí está Dele Alli que cerca que se ha ido no tuvo tiempo de pensar no apretaron la defensa se apuró y le tiró afuera un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado Pato Araujo Raúl Jiménez yo ya perdí la cuenta cuántos pases buenos ha dado ojo que avanza el tri Chicharito se estudia colazo de México que lo griten todos ahí está Chicharito para que digan que no Chicharito lo ha hecho la verdad Fernando que tiene muchos recursos para definir ahora el resultado refleja paridad en el marcador ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo el público ya ha dictado sentencia Mario este es uno de sus favoritos y una sentencia positiva porque hay varias sentencias esta realmente la que nos gusta a todos y la pizarra por ahora 1 a 1 avécenle a mamá que esto en 9 minutos se termina Héctor Herrera Reyes Diego Reyes Paul Aguilar no se vayan a levantar de donde están que la cena puede esperar la tarea también quedan 5 minutos para que termine el tiempo regular se aleja el peligro del área han rechazado el balón ahora está buscando apoyo Lozano gran atajada como para salvarles el partido desde esa distancia tan cercana creo que todos pensábamos adentro ahora habrá cambio en la selección de Inglaterra para que la vuelta y la vuelta Gary King Kyle Walker hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso 2 minutos de tiempo agregado al compromiso 2 minutos de tiempo agregado al compromiso y también más fútbol nos vamos a la larga hay más partido hay más emoción lo han logrado quebrar la igualdad en 90 minutos nos vamos al tiempo extra Rashford de nuevo se apoya en su compañero Jamie Vardy Sterling corta bien esa pelota Paul Aguilar Irving Lozano se acerca zona de ataque le roba la pelota al rival muy bien por la defensa Jesús Corona Irving Lozano Héctor Herrera Paul Aguilar controla la pelota y sigue gana bien esa pelota sobre el costado Diego Reyes ha recuperado ya la pelota para su equipo Phil Jones transporta la pelota a zona de ataque ya pusieron a trabajar el árbitro asistente un minuto le están sumando el partido se viene el silbato así lo dice el árbitro se termina el primer tiempo extra por ahora por ahora todo viene muy parejo y se viene la hora de la verdad el jugador Héctor Herrera Raúl Jiménez entra el jugador y se atenta una Jordan Henderson interceptando el pase pelota levantada pelota levantada que busca Chicharito Inglaterra que busca el arco rival balón que llega al medio y no pueden rechazarlo Raúl Jiménez hay espacio suficiente para avanzar hay partido parejo y hay pocos minutos de juego ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco se abre espacio y puede ser una oportunidad le va a pegar gol esta puede ser la diferencia cuando le queda poco el partido y cuando nos imaginábamos que teníamos penales Mario fíjate que hay que estar pendiente en todo momento cualquier cosa puede suceder veamos de nuevo el gol que acaban de convertir tendrán que remar los ingleses para darle vuelta al marcador el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más 100 minutos esto muchachos andan regalones hoy es mucho más fácil de acá en más preparar la vuelta Mario sabiendo que tiene la ventaja tiene la ventaja y la posibilidad de ganar vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!